Veo que tiene agallas, pero le falta inteligencia. Y eso le va a costar muy caro. Vámonos, Carlos. ¡Él no se va a ningún lado! Usted sabe perfectamente que está cometiendo un delito de abuso de autoridad. Agradezca que estoy de buen humor. De lo contrario, terminaría usted tras las rejas. Con permiso. ¡Deja nacido! Pero te juro que van a caer. Van a caer. Hola, Ramiro. Buenos días. ¿Me puedes explicar qué tienen de buenos? Ramiro, yo ya te dije que no tengo nada que ver en esto. Ese tarado de joya, el que quiere tenderme una trampa. No te hagas el imbécil conmigo, Carlos, que no estoy para juegos. Yo ayer no dije nada porque estaba muy cansado y no quería ahondar en el asunto. Pero ahora tú me vas a explicar con lujo de detalles todo lo que has estado haciendo. Ramiro, ya te expliqué. No tengo nada que ver con el secuestro. ¡Basta, Carlos! ¡No me quieras ver la cara de imbécil! Ramiro, desde que volví de viaje me di cuenta que ocultabas algo. Pero no creí que tu obsesión por esa mujer llegaría al punto de poner en riesgo todo lo que hemos conseguido. ¡Habla! ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¿O es que todo el trago que te tomas ya terminó de quemarte las neuroras? ¡Habla de una vez! Y no quieras tomarme de tonto repitiendo que tú no tienes nada que ver. Porque soy capaz de acabar contigo con mis propias manos. Ya, ya, Ramiro. Está bien. Está bien, tienes razón. Discúlpame. Te debí haber contado desde el principio. Pero por favor, entiéndeme. Tú también tienes hijos. Y si alguien te los quitara, haría lo que fuera necesario con tal de recuperarlos y tenerlos a tu lado. No los secuestraría. ¡Pero no tenía otra opción! Era la única manera de recuperar a Salvador. Lamentablemente volví a caer en los brazos de Mabel. El amor que siento por ella es tan grande que lo siento en cada parte de mi ser. Eso no es amor, Carlos. Tú estás obsesionado. Normalmente no me metería en tu vida porque no es de mi incumbencia, pero ya está afectando tu trabajo. Y si tú quieres seguir trabajando conmigo, olvídate de ella. Aléjate de esa mujer y de ese niño para siempre. Porque si no, la próxima vez que vengan por ti, yo no voy a mover un solo dedo para ayudarte. ¿Está claro? Quiero oírte decirlo, Carlos, que no te vas a volver a acercar a esa mujer y a ese niño. ¿Sí o no, Carlos? Está bien. Está bien. No me voy a volver a acercar a ellos. A menos que tú me lo pidas, claro. Pues entonces no te acercarás nunca. Ahora, necesito que nos encarguemos de alguien más. ¿De quién? Diana Martínez. ¿Qué le ha hecho esa estúpida? Vino a verme hace unos días. Según ella, fue a visitar Eusebio. Y le vio el rostro destrozado por la paliza que le diste. No tiene ninguna prueba contra nosotros. No puede hacer nada. Pero su abogado ha presentado una denuncia en contra nuestra. ¿En serio? Según el registro, fuimos las últimas personas que vieron a Eusebio antes de que Diana entrara en su celda. Nos la tiene jurada. Así que quiero que la silencia es para siempre. Antes de que arruinen nuestros planes. Esto es inaudito. Estoy harto que estos tipos siempre se salgan con la suya. Y nadie haga nada para impedirlo. Y no se trata de rumores o pruebas infundadas. Yo mismo vi cómo Manrique salió de ese lugar. Le tomé las fotografías. Y la señora Consuelo, claramente, lo ha sindicado como la persona que la tenía secuestrada. Tenemos su testimonio por escrito. Pero no. Como es Carlos Manrique, la mano derecha de Ceballos no va a ir a prisión. ¿Hasta cuándo los peruanos vamos a soportar tanta corrupción e impunidad? No, ya. Tranquilo. Entiendo y comparto tu frustración. Pero exaltándote no vas a lograr nada. Sí. Lo sé, amor. Es que me indigna a tanta injusticia. No puedo creer lo que te voy a decir, pero... Después de todo lo que me has dicho, creo que tendré que tomar partido. Y hacer lo que Eusebio me pidió. No. No, Diana. Tanto Ceballos como Eusebio son capaces de lo que sea, con tal de conseguir lo que quieren. Estarías en medio de una batalla entre los dos. Serías ponerte demasiado. Pero justamente en momentos como este es que alguien tiene que alzar la voz. Y actualmente la mayor amenaza es Ceballos. Creo que debo ser yo la que reciba las pruebas que el abogado Eusebio me facilitó. O el Perú siempre vivirá bajo la sombra de la corrupción. ¿Estás segura, amor? Es muy peligroso. Alma me dijo exactamente lo mismo. Y soy consciente de ello. Pero si realmente queremos hacer un cambio, no podemos permitir que Eusebio nos gobierne. Y mucho menos ceder ante las intimidaciones de Ramiro Ceballos y Carlos Manrique. Además, juntos vamos a lograr que esos dos criminales paguen por sus delitos. Te lo prometo. Diana. ¿Cómo estás? Pasa, por favor. Gracias. ¿Hay alguien más en casa? No. León salió para trabajar en el lanzamiento de su disco y Lucecita tenía ensayo de su concurso. Así que ella la acompañó. Pero toma asiento. Gracias. Gracias. Mabel, en realidad quería conversar contigo de algo muy importante. ¿Qué pasó? Es sobre los audios que comprometen en actos de corrupción a Manrique y Ceballos. Sé que viste alguno y salieron a luz, pero debes de tener más material. Necesito esos audios para una investigación que estoy haciendo. El problema, Diana, es que yo ya no tengo esos audios. Manrique y Ceballos me obligaron a borrarlos de la nube y yo no pude hacer nada. No, no te preocupes. Me imagino cómo te debes de haber sentido. Aunque podríamos probar llamando a un hacker a ver si nos puede recuperar esos archivos. Ellos son expertos en eso. Tienes toda la razón. Yo tengo un amigo que se dedica a eso. Él nos puede ayudar. Pero tendrías que acompañarme al hotel. ¿Puedes? Bueno, yo le puedo decir a la señora Consuelo para que se quede con Salvador. No creo que haya problema. Ay, perfecto. Ya, espérame. Sí, gracias. Enrique y Ceballos pronto van a caer. ¿Crees que puedes recuperar los archivos que necesitamos? Ahora lo comprobaremos. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Los archivos fueron eliminados de la papelera. He intentado restaurar el correo tres veces y vincularlo con el celular, pero no logra decodificarlo. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, ¿vamos a poder obtener esos audios o los hemos perdido para siempre? Normalmente yo podría recuperarlos del backup de la aplicación, pero al haber sido eliminados totalmente necesito solicitar un código de permiso del navegador. Bueno, pero hagamos eso. ¿Cómo se pide ese código? Es que ese es el problema. Es muy complicado. Solo alguien que tiene acceso, que trabaja allí mismo en la empresa, podría dárnoslo. Aunque, bueno, yo tengo algunos contactos que les podría pedir ayuda. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Eso sí, va a tomar más tiempo de lo pensado. ¿Cómo me voy a poder concentrar en acabar con Diana si no puedo dejar de pensar en ti? Sí, mi amor. ¿Por qué me haces esto, Mabel? ¿Por qué me tratas así? Y ahora que has recuperado a nuestro viejo te vas a desaparecer y te vas a alejar todo lo que puedas de mí. Pero ¿sabes qué? Yo no lo voy a permitir. No. Si te tengo que retener a la fuerza, no me interesa lo voy a hacer. Y tú vas a entender, te vas a meter en la cabeza que te amo, que me muero por ti. Y vas a descubrir que en el fondo, el hombre de tu vida soy yo, que siempre estuviste enamorada de mí. Y me vas a agradecer que ella está haciendo todo esto por nosotros. Sí, mi amor. Ay, Dianita, Dianita, Dianita. ¿Por qué tuviste que abrir tu bocota? Nos has hecho enojar. Ahora, ¿quién te entiende? Hemos hecho exactamente lo que querías, meter a Eusebio a la cárcel. ¿Qué haces acá? ¿Venía a ver a Diana o a tu abogaducha? Yo sé que le prometí a Ramiro que no te iba a buscar, pero no tengo la culpa si el destino te pone en mi camino. ¡Gracias!